Madre mía familia, pero vosotros veis Estamos teniendo unos despertares estos días de lluvia Es que me encanta, de verdad, me encanta la lluvia Y con la falta que hace, sobre todo A ver, voy a ir a buscar un poquito de luz Porque me veo un poco oscura Claro, como está lluvioso el día, no acabo de ver yo Espérate un momento Bueno, creo que ahora muchísimo mejor Pues, antes de empezar el vlog, os voy a enseñar una cosa de decoración Es que ya, ya es que, bueno, el día ya, no son las fechas Es el día que han prestado así, que ya dan ganas de otoño Ya dan ganas de velitas, de calabacitas, de decoración otoñal Y eso es lo que os traigo hoy Es que yo soy una apasionada de la decoración, ya lo sabéis Antes de nada, antes de empezar, os dejo aquí mi código de descuento Acordaros de hacer captura de pantalla O si estáis viéndome en la tele, haced una foto con el móvil Para tener el código siempre a mano, que es de Shein Que ya sabéis que yo colaboro con ellos Me encanta, estoy súper orgullosa Llevo muchos años y estoy muy contenta Y muy agradecida, sobre todo Y bueno, ya sabéis que aparte del código Tenéis otro código, o sea, aparte del código de descuento El 15% en toda la web, no solo lo que os voy a enseñar hoy Tenéis un código de búsqueda con todas las oportunidades A bajo precio que yo os voy a poner Que lo ponéis en la búsqueda O sea, vais a la página web online de Shein Hola Y ahí ponéis en buscar Pues ponéis el código que yo os pongo y veréis una selección de productos Que os voy a poner especial Y los links de todo lo que vais a ver Lo veréis en la cajita de información O en comentarios fijados Pero a ver, os lo voy a dejar Bueno, y dicho esto Vamos a empezar Vamos a empezar Ay, mira que bien La técnica que tienen Que lo ponen todo al vacío Y así un papel de espacio ¿Eh? Está todo al vacío Bueno, de verdad Os va a encantar Yo lo siento, ¿eh? Lo siento porque esta vez Es uno de esos pedidos que vais a pecar Voy a ir a buscarme el tutor Porque si no, no voy a poder abrir esto Madre mía Con el fondo de truenos que tenemos aquí Bueno, a ver Escuchad Ahora irá cogiendo forma poquito a poco Se va inflando Es con tejido bucle Es que es una pasada, ¿eh? Tejido bucle, mira Que está tan, tan, tan de moda Que es el mismo tejido que tiene mi sillón Lo digamos mi sillón Porque es el sillón que utilizo para trabajar Mirad, ya va cogiendo formita ¡Ay, me encanta! ¡Es una cocada! Y encima es que el precio ya lo veréis O sea, yo Cuando lo veía digo Bueno, por este precio No será muy currado Pero bueno, lo que sea Ya hará decoración Pues está currado A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ti, ti, ti, ti! Bueno, este pedido ya sabéis Que es Halloween otoño Lo que queráis celebrar ¿Qué celebráis vosotros? Halloween otoño No celebráis nada A ver, yo debo de reconocer Que celebro Halloween Bueno, el otoño Que es la decoración y todo eso Y la castañada Eso no puede faltar tampoco Es muy guay ¡Ah, mira! ¡Uy, cuando lo vi! Cora es que lo vive muy intensamente Más que yo Lo vive, pero de verdad Es muy... O sea, tiene como un fanatismo Por el Halloween Pero es de bebé Mirad lo que le he cogido Es que va a flipar, ¿eh? Va a flipar Mirad, mirad las mangas Qué graciosas Va a alucinar Es una pasada, ¿eh? Es como una sudadera Pero no tiene vellud por dentro, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta ¡Qué guay! Bueno, al menos aquí No hace frío aún A ver que no me acuerdo yo de esto Pues que en esa bolsa Acabe de todo Parece las filambreras de mi abuela Cuando nos hacía Que nos hacía muchas filambreras de comida Que dice Madre mía Parece pequeña Pero no muestra Con un montón de comensales Uy, como he hecho de menos Un filambreras Es claro, ya No vivimos ahí Ya no se puede hacer esas cosas Y ella ya no hace Comidas ¡Ostras! Pero, ¿cómo huele esto? Pero, ¿cómo huele esto? Yo no sabía que olía Digo, mira Las cojo para decorar Pero Pero es que huele Huele a naranja Literal ¡Uy, qué gracioso! Yo las usaré, ¿eh? ¿No os pasa? A veces que tenéis velas súper bonitas Y luego os da pena utilizarlas Y las tenéis ahí año tras año Y ya no compráis más Porque Ya tenéis esas Y Pues no, oye Yo hace tiempo que he decidido Que hay que irlas usando Y disfrutar las cosas Con la pena Con la pena Me refiero a las velas, ¿eh? ¡Ay, mira qué bonito! Y están hechas a mano Mira Fíjate qué cosa más mona ¿Esto para hacer un regalito? Mira Qué meticuloso Con su cajita Sus Sus bolsitas Todo ahí A ver Mirad qué gracioso Mira, ¿ves? Está todo muy Mira Esto lo pones Mira, ahora os enseñaré Dónde lo voy a poner Es verdad Que otros años He pedido más Lo que es decoración De Halloween Este año me apetece mucho Decorar Más que de Halloween De otoño Y luego dar pinceladas De Halloween Y cuando hagamos Truco o trato Sí que le daré Caña a la casa Porque nosotros aquí Donde vivimos Hacemos el truco o trato Y bueno Es súper famoso ya El truco o trato Que hacemos aquí Y bueno Pues eso Ahí sí que hay que decorar Sobre todo el jardín Porque hay gente Que hace hasta pasaje Del terror De hecho Cora Siempre que pasamos Por enfrente de una casa Dice Mamá Ahí no vamos a entrar Este año Porque el año Pasó Me dio mucho miedo Es que hacen pasaje Del terror Con la botosierra Y todo O sea Brutal O sea Se le ocurra mucho Ese es muy guay Ostras No pensaba Que era para tanto esto Y es más grande De lo que yo creía Qué bonito Pero no me digáis Que no es bonito El cojín Mirad En bucle también Pero qué cosa Madre mía Madre mía Madre mía Qué enamoramiento Que acabo de tener Ahora mismo Mira que me gustaba Online Pero es que Desde delante Me encantaba Pero aquí Y he cogido dos Porque no sé Yo no sé Que coger Solo un cojín Tienen que tener dos Porque dos O en la cama O en el sofá Tienen que haber dos Y son dos Iguales Qué bonito Ay Me encanta Estoy súper contenta Ay Es que me encanta El otoño Ay Es que el otoño Es muy bonito Es muy bonito Eso sí Ya digo a Cristian Me da mucho miedo A ver cómo reacciona Mi mente Y mi cuerpo Al cambio de estación Porque A veces tengo mentiras Pero bueno Por ahora Lo voy llevando Por ahora Poquito a poco Lo voy llevando Es verdad Que me estoy cuidando mucho Intentándome anticipar A no rayarme Pues ya sabéis a mí Que los cambios de estación Me Me cuestan Me dan ansiedad Me dan nerviosismo Pensamientos en bucle Y Por ahora Voy haciendo No estoy mal Pero es verdad Que El cambio de primavera Me sentó muy mal Estuve como un mes entero Muy 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 mal Y bueno Pues eso Que A ver Que si veo que voy a mal Pues cojo ahora Con la psicóloga Y ya está O sea Ya me lo dice siempre Cuando me necesito Aquí estoy Pues bueno Mira que guay Aquí para poner Yo qué sé Las galletitas O Qué podríamos poner aquí Frutos secos Para picotear con amigos Por ejemplo Esto es de madera ¿Eh? O O Podemos hacer esto Que mirad Qué bonito Queda ¡Ay! Me encanta Qué bonito De verdad Me encanta ¿Qué habrá aquí? Bueno ya veis Que viene todo Súper protegido Por fin Por fin Cada año Me gustaría tener Me gustaría tener Y este año Ya lo tengo Antes de que empiece Toda la movida del otoño Ya lo tengo Mira Y lo protegido Que te viene Lo protegido Que te viene O sea Que no os preocupéis Cuando os venga Algo de cerámica O algo así Porque Es que te vienes Ya puedes pegarle hostias El repartidor Que te viene súper protegido Estoy flipando De verdad O sea Perdona Solo me voy a tomar Infusiones Para esto Es que es una cosa O bueno Da igual Infusiones Colacao Lo que sea Lo que sea Que los cafés No me los hago tan grandes Pero Colacao Colacao Infusiones Lo que sea O Una sopa Pero Habían varias medidas Yo cogí la pequeña Porque la verdad Es que yo lo quiero más Como para desayunar Pero Si os cogéis La medida grande Para sopas Está genial Lo que pasa es que yo Lo quería más Tazón para desayunar Que lo voy a usar Es que Es que Es que O sea Que me estáis diciendo O sea Es que Que monada Que monada Que bonito Oh Este pedido Ha sido muy acertado Por aquí tenemos Otro fantasmita De manera O sea El otro era Calabaza Y este es Fantasmita Pero bueno Vosotros imaginaros Yo me pongo a desayunar Y me llevo esto así Oye Oye ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Qué bonita Que era Vale Ahí Que no lo he enseñado bien Qué gracioso Es una monada Creo que es No sé qué es esto Es madera Pensaba que era bambú Pero no, no Esto es madera de pino Normal Me gusta más La madera de pino Que el bambú Bueno ¿Qué tenemos aquí? Otro de estos Y Claro Porque es que uno solo Se ve como muy solo Y mirate Este se lo ha ido al vacío Ay Qué mono Ay Me encanta Vamos a poner los dos Así Qué bonito Me encanta Estoy muy contenta Bueno ya veis Os dejo aquí El código de descuento El código de búsqueda especial Y seguimos con el vlog Buenos días familia Mirad Mirad el pelo Que medio remojado Que ha pegado una lluvia Bueno está pegando una lluvia Mirad Madre mía como llueve Está lloviendo a mares Y es que aquí No os lo enseño a la bajada Porque está muy mal Es que no os lo puedo enseñar Porque está A ver Os cuento un poco Hemos bajado Mira aprovechando que hoy Tengo que hacer unas cositas De trabajo y tal Y que como llueve Pues nada Porque tenemos Esta semana Cristian Tiene Tiene vacaciones Y O sea Se había pillado Unos días A mitad de verano Y ahora se ha pillado otros días Y después En la vuelta al cole Otros días más Y hemos dicho Bueno pues esta semana Vamos a aprovechar Para hacer actividades Con los niños Y bueno y eso Pues nada Y yo cuando tenga que trabajar Pues no No se podrán hacer Por ejemplo hoy Tenía que hacer Tengo una colaboración Que tengo que hacer Y Madre mía Uno Bueno pues eso Y bueno Y como hace tan mal día Pues nos quedamos aquí Bueno tan mal día No es maravillosa A mí me encanta la lluvia Nos quedamos aquí Vamos a poner la puerta Vamos a hacer una cosa también De una máquina Que recibió Flipante Pero antes de enseñarosla Tengo que pillarle el truco Porque no sé cómo va del todo Y quiero enseñarosla Ya sabiendo cómo funciona Tengo un amigo Deseando ponerla en marcha Es que es una locura Pero hasta que no sepa Cómo va Pues no No os la quiero enseñar Y claro Sería tontería Os voy a liar más Que otra cosa Y nada pues eso Vamos a poner la puerta Y vamos a poner Esa máquina en marcha A ver si conseguimos entenderla Porque es un maquinón O sea es una locura Cuando Como consigas A ver cómo va Es una flipada Es que no es que no funcione Es que está lloviendo demasiado Es que mirad todo el jardín Es que es de locos Es que mirad O sea hay Auténtica inundación Socorro Tenemos la piscina En familia Ya súper vacía Porque los niños Juegan mucho Y tiran el agua Les dijimos Ya no la llenamos más Que ya Empezó el frío Y ya Mira es que No está llena Pero estaba mucho más vacía O sea se ha vuelto llena Pues como veis Mirad como estoy He intentado sacar agua Porque es tan impermeable Que lo hemos hecho Que El agua no El agua se ha quedado Como piscina No Pero la cuestión es que ha llovido Manantial O sea está hasta la carretera Inundada El coche Cristian Tuyo Estaba así inundado Es que ya te digo yo Que es que El caudal de agua No es ni medio normal Ni medio normal Ni medio normal Pues se desfrenen de mano Ni medio No lo que haremos Lo que haremos Es la arqueta Hacerla más grande Pero es que esto No es normal aquí No es normal O sea la arqueta Recogidas de agua Del jardín Luego por otro lado Menos mal Que lo hemos hecho Bien impermeable Está Cristian ya con la puerta Mirad Estoy haciendo Para que no me cueste Tanto hacer los agujeros Con picando Lo estoy debilitando El trozo que quiero Con la broca Y ahora solamente será Pom 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 Y hacer el agujero Claro Porque es que esta puerta Se pone Con unas lengüetas ¿No? ¿Cómo se llama eso? Tiene su nombre Sí Lengüetas no es No Pestillo No Peta por la P No Bueno Son unos anclajes Que lleva la puerta Mirad ¿Veis? Van cogidos Los anclajes A la puerta Entonces no hace falta Poner tornillo ni nada Hacemos el agujero Le ponemos cemento rápido Y luego ya Por aquí Le meteremos la espuma De pururetano Y ya está Y ya queda todo sellado Fijaros que Cristian Lo ha hecho todo Bien cuadrado Está justo 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 Me parece que Picar un poco Por los lados No yo creo que Entra exacto 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 Sí Claro es que Cristian Le puso Creo que lo grabé Le puso una capa De ¿Cómo se llama? De De Decton Que es para Ese que es Transpirable Cemento transpirable Aparte del cemento normal Le metió Cristian ¿No se te puede venir La puerta para adelante? ¿No? Y claro Pues le ganó Le ganó El grosor Bueno ya por fin Esto Cada vez se va viendo mejor Pero bueno Mirad La pared Nada de nada Se quita Se quita A pesar de la piscina Que tenemos fuera Mira que tenemos Una piscina fuera Pero que barbaridad Familia Me he quedado chopa Mirad Me he quedado chopa Chopa O sea Locura Es que ha habido un momento Que caía O sea Aquí en Catalupe Se llama Calabarsa No sé cómo se llama En cartellano Pero Ay acantilado digo yo Acantilado De verdad que me he quedado Flipando Lo juro Me he quedado flipando Con la inundación Como he tenido ahí Es que aquí nunca llueve De esa manera Nos ha pillado En prevenidos Pero nada Yo pienso que Haciendo la arqueta Más grande Yo la haría el doble O el triple más grande Se nos solventará el problema Lo que está claro Es que eso es impermeable Si no nos hubiera llenado Eso así Se estaría mojando la pared En lugar de la pared Sí A ver Tenéis que saber Que estas puertas Que ya vienen montadas Porque hay dos tipos de puertas ¿Vale? Yo lo sé Porque me he estado Chupando vídeos Que no veo Están las puertas Que ya están hechas Que tienen un nombre específico Pero Esto no es un canal específico O sea que Voy a decir En palabras Para que Para que se entienda Entonces Las puertas Hay dos tipos ¿No? Las que te hacen Los carpinteros De aluminio Que saben Que lo hacen a medida Y tal Te vienen y todo Y luego están las que compras Tuya Ensambladas ¿Vale? Y estas puertas Y es que Vienen con unas marcas Que es Para cortarlas ¿Vale? Porque tenemos Diferentes alturas Aquí sería Con tocho Acabar O sea con Aquí Claro Tienes que contarle El centímetro y medio Que mide El suelo Que vas a poner nuevo O no Según Lo que tengas ¿Vale? Porque si Este suelo Fuera el que nos fuéramos a acabar Cortaríamos directo a ras ¿Vale? Pero como nosotros Le vamos a poner otro suelo encima Cortaremos A raíz de O sea No cortaremos Nosotros lo hundiremos Ahora lo veréis Pero ves Tiene la marca ya hecha Lo dejaremos Lo que es la La baldosa nueva Exacto En la distancia Exacto ¿Vale? He medido Lo que tendría Yo no lo voy a cortar Lo voy a hundir Para que tenga más Sujeción La puerta Lo que he hecho es que He medido en la broca Lo que se tiene que hundir La puerta Y le he puesto Un Una cinta aislante Para saber que Cuando llegue la cinta aislante Ya tengo que parar Esa es una forma muy buena De no pasarte Esto también sirve Para hacer agujeros en la pared Te mires lo que te mire el taco Y ya no agujereas más ¿Sabes? Ya solamente agujereas El trozo que necesitas ¿Con esto vas a hacer todo? No, esto estoy debilitando Para luego picar Ah, vale A ver Maldito Qué bien Y ahora Se dice y medio Bueno, bueno familia Mirad Con otra cara ¿Eh? Nada Solucionado el tema Del agua Del jardín En nada Se ha ido Toda el agua Pero es verdad Que es que ha habido Una lluvia Torrencial Estaba todo inundado Estaba hablando de una vecina Y mira lo mismo También había una parte del jardín Que igual Y bueno Y que han ido por el pueblo De al lado Y lo mismo Todo inundado Así que es que ha sido algo Improvisado Aún y así El pensamiento está En ampliar la arqueta Porque estas lluvias Aunque pasen dos veces al año Pues pasan Así que Pues eso Al otro tema La puerta Cristian La había hundido Como os había explicado ¿Vale? Lo que pasa Que nos ha dado Mucha inseguridad De que después No supiera bien Las Las baldosas Del suelo Más La manta Que le vamos a poner Para impermeabilizar Bien el suelo Por si acaso Ya que Bueno No es un suelo Que tenga humedades Porque ya lo hubieran salido Mirad Si un suelo Tiene capilaridad Le sale Mo Alrededor ¿Vale? Este suelo Nunca ha tenido Ningún problema De mo Pero es verdad ¿Veis? Paseándonos por todos lados No sale ningún problema De mo Bueno Seguimos con la pared seca A pesar de lo que ha pasado Aquí no ha pasado nada Aquí dentro Pues aún así Le vamos a poner Una malla De estas Como las que ponen Las piscinas Pues mira Para curarnos en salud Y esto está muy bien Hacerlo En este tipo De situaciones Y luego Por otro lado Pues entre eso El pegolán Y la baldosa Nos daba mucho miedo De que la puerta No abriera después No nos la hemos querido jugar Así que Directamente Lo que hemos hecho Es no hundirla Cristian Lo ha tapado de nuevo Con cemento rápido Ha puesto la puerta Y ya está lista Para Ya Pegar Pues le ha puesto Las pestañitas Y ahora ya tiene El cemento rápido Listo Para poner aquí Ya se queda La puerta Anclada ¿Veis? La hemos nivelado Tanto el nivel Vamos súper importante Tanto de aquí ¿Veis? De aquí Como de ahí arriba Está súper a nivel Poner una puerta De estas No es moco de pavo ¿Eh? No es tan fácil Como estáis viendo Pero bueno Que está bien Oye Que con paciencia Se hace Luego por otro lado ¿Qué os iba a decir también? Ah sí Esto está muy feo Es feísimo Pero es que esto No se va a ver Únicamente debe a ver Lo que es la puerta Porque tendremos Aquí todo de pladur ¿Vale? Habrá como un cajoncito Aquí de pladur Para Para eso Pues para ¿Eh? Que no lo mire El cemento rápido Es que tú nunca Has usado esto ¿Verdad? El cemento rápido Esto es lo que compramos Ayer Es para hacer este tipo de cosas En un momento Podríamos abrir la puerta Ya Pues eso Que irá todo de pladur A ver aquí Habrá una cámara de aire Chiquitita Pero luego en la otra parte Sí que haremos una cámara de aire Un poquito más grande Porque aquí Estamos en la misma vivienda Lo que pasa es que Claro La otra parte Pues no está aislada Ni nada No está reformada Así que bueno Igualmente le vamos a poner aquí Una cámara de aire Por eso mismo Pues no nos preocupa Lo fea que está esta pared Porque directamente Y esto de aquí Es que hubo Bueno El antiguo propietario Puso tierra detrás Que estaba filtrando Todo hacia adentro Bueno Esto ya lo vaciamos Lo solventamos Y la pared está seca Aunque se vea esto así La pared está completamente seca Se ve que el vecino Era un manitas Tú Ahí el vecino El antiguo propietario Que había aquí Era un manitas Que tenía Tendría aquí Unas montadas Que no vea Pero bueno Pues eso Y ¡Hala! ¡Christian! ¿Qué? ¿Me has escuchado? ¿Qué? ¿Se me está yendo aquí? Pues me alejo Porque le vas a dar la cámara Y bueno Por otro lado Por otro lado Que no os lo había dicho Tenemos ya solo lo de la lavandería ¿Vale? Está todo esto trambólico Cuando tengamos la zona de lavandería real Ya no va a estar así Con toda la ropa así Todo esto así No estará todo súper ordenado Con... Bueno Como los muebles de la cocina Pero para la lavandería Algo así O sea no estará así Lo que pasa es que todo esto Está aprovechado Porque yo Y Cristian ¿Para qué nos vamos a matar? A comprar algo específico Para que esto se vea bien Si luego vamos a comprar un mueble Que ya nos va a costar su dinero Pues mira Mientras tanto Aprovechamos lo que hay Traperísimo Sí Pero es que esto es algo Para mientras tanto Y Ya no hay cajas aquí Ya no hay nada Las herramientas de Cristian Tampoco están ahí Ahí solamente tenemos cosas de obra No tenemos nada más Solamente cosas de obra Lo demás lo tenemos en la caseta Que luego os la enseño Que Cristian Se pegó una matada Con los niños Organizándolo todo Súper bien Al final le ha cabido todo Los tacos Y los Todo Sí Harlen le ayudó un montón A llevar todo Y el Eros Y el Eros Y la Cora Y nada Y todo esto ha quedado Mira Todo esto ha quedado Completamente vacío Mira Todo esto está Vacío vacío ¿Ves? ¿Puedo aspirar Todo el aspirador de agua? Pero cuando acabemos Harlen Porque mira Eso se va a atascar No Pero solo por aspirar No Cuando acabemos Porque se ha llenado Todo esto de polvo De Espérate Si el papa ya Con esto ya Se acabó ya el cemento Aquí Y bueno Mirad ¿Veis? Los niños tienen ahí Un riconcito de juego Mientras nosotros Hacemos cosas Porque claro Se van aburriendo Los pobres Pero bueno Esto ya se acaba O sea Ya lo más Esto Luego ya será Simplemente Moler el pladur Lo que es nuestra faena Vaya Lo demás ya lo van a hacer Los profesionales Porque a lo demás Ya no nos atrevemos Nosotros no No lo vamos a hacer Y bueno Pues eso Y sacar la tubería Esta y toda la pesca Está todo vacío Bueno tenemos esta máquina aquí Que la estamos probando Que ya pronto os cuento Pronto os cuento De que va la cosa Así que mira Así está Así está la cosa Todo vacío Y este armario Se quedará aquí abajo Que lo pondremos En una habitación En una de las habitaciones Que pondremos Ponemos este armario Súper Bueno Llegó el momento De echarle espuma De poliuretano Para rellenar Todo Y aislar bien Lo ha protegido Con cinta Aislante Porque Porque no tenemos Cinta de carrocero A las malas Esto lo que hace Es aislar Súper 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 Bien Todo No deja ningún hueco libre Sí Para que se introduzca adentro Esto se rellena todo Le echas Y busca Todos los huecos posibles Para rellenarse Y no deja escapatoria Tío Parece como Eso que es salado El qué Mira, mira Chicos Mira que divertido Mira la barra Mira, lo voy Ya me voy Mira la barra Elena Mira la barra Mira la barra Mira la barra Y el señor Mira como por ahí sale. Cuidado Karen que te puede caer la cabeza. Eso no es como de poliuretano. ¿Ves? Es que todo eso lo que hace es inflarse por dentro. Como... Se hincha todo. ¡Papá! ¡Papá! Cuidado con la cabeza, Cristian. Mira, ya se quita solo ya. Lo que sobra se va. Cuatro poliuretano. Mira, poliuretano es de poliuretano. Mira, uno de poliuretano. Esto no es como de poliuretano. Ese sí es como de poliuretano. Bueno, bueno. A ver. Antes de todo tened en cuenta que todo esto, os vuelvo a decir, no se verá y lo demás se limpiará y todo. ¿Vale? Es que se ve muy fea. Pero que no se verá nada. Estará todo con pladur y todo bien. A ver. ¡Hala! 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 Para contrataciones... aquí. Solo los fines de semana que venden una bienes. ¡Hala! 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 ¡Hala!